Conocida es la situación de Juan Carlos Peralta, quien años atrás puso a la venta su medalla de campeón de la Copa Libertadores con Colo-Colo para costear una deuda médica. Por su parte, Pascual de Gregorio sufre las consecuencias de la pandemia. Su local de comida no produce y por lo tanto no genera ingresos. Aunque el caso más mediático es el de Ángel Carreño, quien hizo pública una carta explicando la precaria situación económica en la que se encuentra. El ex volante de Colo-Colo y La Serena tomó malas decisiones y confió en las personas que no debía. Resultado, perdió todos sus ahorros. Mi devlaque fue precisamente por malas decisiones y esas decisiones hoy día las hubiese tomado totalmente distintas. Tú sabes que con experiencia uno hace mejor las cosas. Señores técnicos, ¿cómo deben prepararse los futbolistas para continuar sus vidas después del retiro? Bueno, Lucho, tema complejo, tema que el sindicato le ha puesto especial énfasis. Tú, esto que va a ser nuestro tema de hoy, lo has comentado muchas veces y has hablado de lo que está haciendo el sindicato para justamente evitar que una vez, sobre todo que una vez que se retiren, los jugadores queden como unos ignorantes que no tienen conocimiento de nada y que básicamente, si no se dedican a seguir ligados al fútbol, no puedan integrarse en ninguna actividad económica. Sí, sí, Manuel. La verdad que es un tema que lo hemos tocado varias veces. Nosotros como sindicato fue uno de los puntos altos de nuestro proyecto desde que iniciamos el 2017. Uno de ellos, o los dos en particular, era el retiro del jugador de fútbol y la educación. Nosotros hemos tomado eso con mucha fuerza y hoy los jugadores, por ejemplo, libres que entrenan en el sindicato en los periodos de la apertura de bases, tienen trabajos nutricionales, tienen trabajos psicológicos, lo que significa estar en ese momento que es difícil. La educación que se imparte tanto hoy día para los jugadores como para sus familias también, con distintos programas de CEMSE o de Grupo Telefónica, el cual más de 800 jugadores y sus familias pueden acceder a distintos cursos gratis y becados por el sindicato. Lo que es el Fondo Retiro, que es un proyecto muy bonito que ya lo hemos realizado y los jugadores terminando su carrera desde 15 años de profesionales arriba, teniendo ciertos requisitos, que es, por ejemplo, uno de ellos del cuarto medio, poder optar a este Fondo de Retiro. Nosotros también le hacemos a los jugadores la nivelación de estudio cuando no tienen la crianza media completa. Es un programa bien amplio de educación, que no solamente va desde tu nivelación de estudio, sino también de un programa de educación superior, de distintos proyectos, tanto para el jugador y su familia. poder tener la opción de tener un emprendimiento el día de mañana dejando la carrera o ojalá haciéndola durante tu estando activo. Creo que es lo mejor. Creo que lo principal es que el jugador haga su emprendimiento, que tenga su orden en cuanto a economía, distintos proyectos o educación de devoción financiera, de proyectos de emprender con tu nueva empresa. Son distintas aristas que hemos logrado atacar sin ningún problema y creo que estamos cubiertos en lo que es el retiro del jugador de fútbol y que el jugador también aprenda a que esto lo debe hacer cuando está activo y no cuando deja la carrera, que es lo más complicado. Así que obviamente tenemos que mejorar, tenemos que ir a ver superándonos tan bien como gremio, que es lo fundamental, pero creo que lo hemos atacado bastante bien en estos cuatro años que íbamos trabajando. Chama, tú, en cuanto a compañeros, en cuanto a tu experiencia, tú eres una persona que se preparó en varios aspectos posterior al retiro. Tienes el estudio, por ejemplo, para ser gerente deportivo. Te has dedicado siempre a educarte, lo hiciste durante tu carrera también, pero me imagino que tuviste muchos compañeros que no lo hicieron y que nunca lo vieron como algo que podía afectarles realmente. Yo, cuando uno es joven, uno se siente invencible y todo eso, ¿no? Sí, a ver, yo valoro lo que decía Lucho con respecto a lo que está haciendo el CIFU, que creo que es un aliciente superimportante y una plataforma, yo creo, relevante para el futbolista que deja la carrera. Ahora, también coincido que es superimportante ir educando desde las bases, no solamente preocuparse del futbolista cuando tiene un nombre, cuando ya logra estar en el profesionalismo y cuando trata de hacer una carrera. Aquí hay que recordar que el futbolista se puede retirar incluso estando un año en el profesionalismo, otros se pueden retirar incluso estando en las juveniles. ¿Y qué pasa con esos chicos que, sobre todo, pierden la ilusión en ese momento, ese sueño de llegar a ser jugadores profesionales? Yo tuve la oportunidad en el INAF, cuando se hace para validarte, ¿cierto?, como técnico, uno puede hacer un tipo de seminario, de tesis, y nosotros, junto a Raúl Leal, Rodrigo Figueroa y Guzmán, tuvimos la oportunidad de hacer, porque nos llamaba mucho la atención, la percepción que tenía o que tiene el futbolista con respecto al retiro. ¿Qué percepción tenía? Y la verdad que las conclusiones fueron nefastas. Primero que todo porque el futbolista no ve el fútbol como una profesión. Eso primero que todo, y creo que eso termina siendo relevante. Ahí va la educación de por medio en cómo tú también te vas validando y cómo tú vas haciendo también tu carrera. Y lo decía Lucho con respecto al tema financiero, que siempre termina siendo el sinónimo, ¿cierto?, de esta problemática después del retiro. Cómo inviertes, cómo te asesoras con respecto a eso, y cómo tu entorno también te puede llevar a tomar buenas decisiones. Creo que cada uno al final termina, ¿cierto?, tomando sus propias decisiones, pero yo creo que esto es bueno hablarlo. El retiro, el futbolista no lo habla. En las divisiones menores nadie te aconseja, nadie te orienta con respecto quizás a alguna situación o ejemplos que después terminan siendo nefastos, ¿cierto?, para el postfútbol. Porque acá también hay que recordar que uno se retira muy joven. Yo creo que como deportista... Es verdad. Como deportista tienes una vida apilante. Entonces no es fácil el tema y por eso yo valoro lo que está haciendo el Sifu, por ejemplo. Te retiras joven para, a ver, en la vida adulta, los 35, 38 años. Hay mucha gente que está recién empezando, por ejemplo, su matrimonio. Pero ahí no eres joven para empezar una carrera. Digamos que un tipo a los 38 años, que viene además de tener una situación aceptable, digamos, pongámonos el caso que no es una superfigura, tampoco va a empezar haciendo la práctica profesional, digamos, que necesita ya haber pasado ese tipo de etapas. Manuel, tú te puedes retirar a los 22 años, a los 20 años en el fútbol. Claro. Ojalá uno tenga la oportunidad de hacer una carrera larga y tratar de firmar buenos contratos, pero ese porcentaje, ese porcentaje millonario, es muy poco, es muy bajo. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Insisto, también, ¿qué pasa con ese jugador que tiene una ilusión, un sueño? Hace todas las divisiones menores y también se retira. Él ahí recién tiene que reinventarse de alguna forma. Entonces, el futbolista, cuando está en la burbuja del fútbol y puede lograr buenos contratos, puede quizás a lo mejor vivir el día a día, después se encuentra con otra realidad. Porque también el espejo de muchos futbolistas son esos futbolistas millonarios, entonces que tienen otra realidad, otro contexto. Entonces, ahí viene una problemática tremenda y por eso es tan relevante la educación. Mira, te voy a decir algo. Yo me fui dando cuenta también, en esta investigación que hicimos un poco con respecto al retiro del futbolista y la percepción que tenían con respecto a esto, que muchos, su primera instancia para buscar una valoración quizás educacional, si lo podemos catalogar de alguna forma, es el INAF. Pero, ¿qué pasa en el INAF? Al INAF no le interesa el futbolista, cierto, integral de alguna forma. Entonces, cuando nosotros incluso pusimos esto en la mesa, la verdad, ahí debe estar el libro nuestro, a nadie le interesó. Entonces, yo creo que ese tipo de situaciones el futbolista también muchas veces culpable. Es difícil estar consciente en tu etapa de futbolista, pero creo que es importante que también el entorno lo vaya entendiendo. El punto aquí, Vichy, es justamente que una persona muy joven, a ti te tocó, por ejemplo, tener varios casos, y no solo a ti, ¿no? Ha pasado muchas veces en Colo-Colo, ha pasado en la Católica, pasa en la U, de jugadores que vienen muy promisorios desde la etapa de divisiones inferiores, tienen su debut, y no tienen las herramientas para enfrentar un montón de cosas, ¿no? Y después se quedan con esa ilusión de llegar a ser grandes figuras mundiales y resulta que no solo no son grandes figuras normales, sino que tienen que enfrentar un mundo laboral para el que no estaban preparados. Sí, qué lástima, porque es un tema para tocarlo más que una sola respuesta, ¿no? Primero que hace mucho tiempo venimos muchos entrenadores hablando de la formación integral del jugador de fútbol, y cuando hablamos de esto, hablamos no solamente de que juegue al fútbol, sino también que estudie. Ahora, para que el jugador estudie, el primer obligado es el Estado a darle una buena educación a cualquier persona, que sea o no jugador de fútbol, hoy no la tenemos. Y digo esto, ¿por qué? Porque cuando no la tenemos en algunos lugares, tenemos que ir a buscar a otra. Y aquí el club tiene que hacerse responsable de lo que está formando, y no solamente jugando a la pelotita. Me preocupa que liguemos la felicidad con el dinero, porque son cosas completamente diferentes, ¿no? Yo puedo ser una persona muy rica y tener muchas penas como persona, y ser una persona muy humilde y ser muy feliz. Entonces, lo que pasa con el jugador es que se lo liga inmediatamente a si ganó o no ganó dinero. Te digo que conozco muchísimos jugadores de fútbol que no han ganado mucho dinero y que son muy felices, tienen una familia bien constituida, tienen hijos profesionales, siguen viviendo de la misma forma. Ahora, si nosotros les hacemos entender a los jóvenes que para ser felices hay que tener dinero, ya es una complejidad un poco más grande. Digo esto, ¿por qué? Porque vemos el caso de jugadores importes como Vidal, como Alexio, mucho dinero, mucho dinero, y quizás, y aquí no me quiero meter yo en la vida de nadie, son menos felices que otros tipos que son más humildes. Lo que yo creo, y aquí es un tema a debatir y por mucho tiempo, y hablando en estos días con muchos programas de fútbol y hablando de gente, no quiero comparar, porque las comparaciones siempre son muy odiosas y muy estúpidas. Argentina tiene tres premios Nobel que vienen de colegios públicos y universidades públicas. Y yo digo, Chile también tiene premios Nobel, pero quizás eso es lo que nos falta, poder tener la posibilidad todos de estudiar. No hay que confundir la inteligencia, el saber con la inteligencia, que son cosas muy diferentes. Yo siempre digo que cuando quiero hablar con un tipo sabio me voy a hablar con un tipo, un huaso de Chiloé, que es capaz de transportar una casa con dos clavos y por mar y por tierra y la casa no se desarma. Eso yo le llamo inteligencia. Ahora, si le preguntamos de pronto qué es el actor Eiffel, quién la conoce, no lo sabe el tipo. Entonces, no confundamos el saber con la inteligencia, que son cosas diferentes. Yo digo que no todos tenemos el deseo de preparar de la misma forma y no todos estamos capacitados para afrontar los problemas o los estudios que otra gente tiene. Entonces, yo digo que el jugador hay que formarlo integralmente. O sea, que no sea solamente bueno para estudiar, sino también para el fútbol y al revés también. Porque si solamente no vamos a la formación futbolística y con esto termino, a nosotros no ha pasado de que cuando nos metemos mucho en la vida del jugador para ver cómo está su familia, qué proyecto tiene, estudió, no estudió, tiene hijos, está separado, nos tildan de cercano a los jugadores. Entonces, hay que tener cuidado cuando un entrenador tiene algunos deseos más allá del fútbol. A mí me gusta saber de dónde viene, dónde está y dónde quiere llegar para ver si yo lo puedo ayudar.